Uribe, sin piedad contra Quintero, me duele, me ofusca toda la pobreza en Medellín. El expresidente estuvo en un barrio de la capital antioqueña y desde allí le envió un fuerte mensaje al alcalde por los serios problemas que tiene la ciudad. Una fuerte puya le lanzó el expresidente Álvaro Uribe Vélez al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, a quien cuestionó por la gestión que ha hecho en la capital de Antioquia, pues el líder del Centro Democrático se conmovió con la compleja situación que vio en una de sus visitas a un barrio de esa ciudad, donde aprovechó para peluquearse. A través de un video en redes sociales, el expresidente agarró un megáfono y le habló a la comunidad, que se acercó para saludarlo y compartir con él. En su discurso aprovechó para expresar su solidaridad con los habitantes, que le manifestaron serios problemas de seguridad, empleo y economía en el sector. Me duele, me ofusca, aunque he bregado a que no se me salga la piedra cuando veo la pobreza en Medellín. La ciudad con el dinero de PM bien manejado no tendría por qué tener este nivel de pobreza, no hay derecho, comentó inicialmente Uribe. Además, cuestionó seriamente a Quintero por el manejo de los recursos que ha tenido con Medellín. Creo que una buena alcaldía con transparencia, con austeridad, apoyándose también en el sector privado y en la academia. Con rapidez para terminar, Hidroituango, que es una buena fuente de dinero, podría resolver los problemas. Incluso vaticinó los planes que tiene con el que sea el nuevo alcalde de Medellín, pues aseguró que el que llegue a ese cargo no debe negociar con criminales y debe brindar oportunidades a la población juvenil que cae en delincuencia. En Medellín hay 100.000 jóvenes desempleados. Ojalá con la próxima alcaldía logremos capacitarlos en tecnología, prestarles dinero y ayudarnos. La paz no puede estar lejos de la seguridad, eso disuade el crimen, expresó.